con ustedes nuevamente para actualizarle de las condiciones meteorológicas en este inicio de primavera acá en el hemisferio norte vean ustedes la imagen satelital bien ampliada como se puede ver aquí en la parte este no se ve prácticamente nubosidad ese flujo de viento del sureste miren ustedes como toda la humedad la transporta y la nubosidad viene formándose aquí donde comienza la cordillera oriental pero todo lo que es el gran santo domingo un sol radiante escasas nubes igualmente sanpero de macorís aquí en la parte de los haitices se puede ver un poquito de nubosidad igualmente sobre sánchez ramírez podrían presentarse algunos chubascos en esa zona maría treda sánchez que le decíamos que hoy en esa zona la actividad lluviosa iba a ser mínima o nula es prácticamente lo que ha estado sucediendo en el día de hoy sea que el ambiente a esta hora de la tarde sólo se puede observar nubosidad generadora de lluvias en estos sectores céntrico en esta parte de constanza jarabacoa san jose de las batas sectores de santiago de los caballeros e igualmente santiago rodríguez un poquito más tarde ya al caer la tarde primeras horas de la noche en la zona de valverde acá da jabón miren ustedes en elias piña aquí en esta zona de bánica pedro santana igualmente la zona de jimani toda esta parte que está el lago enriquillo se ve con abundante nubosidad la parte norte de aso a la zona de peralta aquí con abundante nubosidad sea que ha habido un buen acoplamiento atmósfera modelo así que en la tarde de hoy va a seguir este incremento de la nubosidad como usted puede observar y aquí en la capital vamos a continuar con un ambiente de escasas precipitaciones y en la noche un ambiente fresco después de la 10 11 de la noche pero ese marcado flujo de viento del este va a seguir siendo el factor que va a mantener calurosa la capital a san pedro a san cristóbal y a otro pueblo del sur del país vamos a echar un vistazo a lo que es la imagen radar que nos da esta herramienta vean ustedes donde se están generando nubosidad generadora de lluvias pero hacia dónde se va a mover después de las cinco seis de la tarde y es aquí en esta parte de la zona fronteriza da jabón y se va a mover hacia la parte de haití en esta zona pero todo lo que es santiago rodríguez san jose de las matas y estos pueblos acá ubicados a la cordillera central son los que van a seguir recibiendo precipitaciones en la tarde primeras horas de la noche y ya después de las ocho nueve de la noche que esa actividad se va a mover hacia la parte fronteriza y a su paso va a dejar va a ir dejando algunas precipitaciones permítanme mostrarle rápidamente lo que es el comportamiento de dónde están los eventos que pueden generar la lluvia nosotros vuelvo a mostrarle el sistema frontal que desde centroamérica miren ustedes cómo se extiende hasta la parte del atlántico un gran sistema frontal pero tiene delante como ya le explicaba esta mañana este potente anticiclón que no le va a dejar de plazar se lo muestro para que usted si quiere mire el pronóstico que hice esta mañana compárenlo y usted se va a dar cuenta que prácticamente aquí en esta parte de cuba y las bahamas no ha habido un avance hacia el este esas mismas condiciones estuvieron prevaleciendo durante toda la mañana en cuba y así mismo están en estos momentos así que cuba en esta parte si le ha beneficiado el sistema frontal le ha dejado algunas lluvias y se va a mantener con lluvias toda esa parte de cuba la parte norte de cuba igualmente el sur y sectores de acá también de centroamérica la florida esta parte de las bahamas se va a mantener durante todos estos días con este ambiente porque el sistema frontal más que avanzar se va a mantener prácticamente casi estacionario en esta parte de la hermana país cuba podrá llegar a la parte oriental y donde nosotros queremos que llegue es aquí a la parte de haití república dominicana pero esas condiciones no se ven él va a seguir lentamente moviéndose y va a llegar un momento que va a estar en esta zona aquí va a estar en esta parte y desde ahí la colita no va a dejar algo a nosotros ya a partir del miércoles jueves pero como le está dando a cuba no lo vamos a tener nosotros acá en república dominicana finalmente para mañana el pronóstico el modelo europeo nos sigue mostrando que en la tarde van a volver a generarse incrementos nubosos y zonas como en las partes de santiago puerto plata aquí en constanza arabacoa nuevamente en la zona de monseñor nohuel sectores de sánchez ramírez igualmente la zona fronteriza todo luce que el panorama meteorológico producto del calor la energía que habrá se van a volver a generar nubosidad y algunos chubascos esto es lo que se ve para mañana como también la isla del encanto como usted puede ver aquí detrás de mí ahí se ve que puerto rico también tendrá energía y mañana se van a generar algunas lluvias vamos a esperar que este acoplamiento a atmósfera modelo se mantenga pero recuérdese que ese pronóstico yo lo traigo mañana temprano por aquí por este mismo canal para que usted salga de su casa actualizado espero que siga pasando lo que resta de esta tarde bien y que la noche sea mucho mejor suscríbete al canal para que sin importar donde te encuentre estos contenidos siempre a ti te puedan llegar bendiciones